Siembra a la Virgen el trigo dorado, cuando lo siembra, lo siembra así, y lo siembra poco a poco, luego pone las manos así, lo siembra así, luego pone las manos así. Riega a la Virgen el trigo dorado, cuando lo riega, lo riega así, si lo riega poco a poco, luego pone las manos así, lo siembra así, lo riega así, luego pone las manos así. Corta la Virgen el trigo dorado, cuando lo corta, lo corta así Si lo corta poco a poco, luego pone las manos así Lo siembra así, lo riega así, lo corta así, luego pone las manos así